Música Bienvenidos a Magikardistri.com Mi nombre es Julio Rivera y hoy vengo a explicaros como hacer este pedazo de cambio de color Hipervisual que acabáis de ver, pero antes de nada como siempre El sorteo, en este video voy a sortear una de las nuevas Juggler Ambigram Una baraja diseñada y creada por mi con la maximísima calidad posible Perfecta tanto para magia como para cardistry Y lo único que tienes que hacer para ganartela es estar suscrito a mi canal, darle a me gusta a este video Y comentar cualquier cosa, este es el ganador del anterior sorteo Y os recuerdo que ya están a la venta tanto estas nuevas Juggler como todas las ediciones anteriores Las Juggler Classic, las Sistine y las Marble Aunque algunas de ellas ya se están agotando enseguida Así que si os interesa las tenéis con 20% de descuento solo hasta este domingo En la web liaglercards.com Así que tenéis el link en la descripción y en las tarjetas por si os interesa Participar también en el sorteo para llevaros una completamente gratis De verdad la calidad es espectacular Y ahora si vamos con la explicación Para este efecto de magia vamos a utilizar dos paquetes Uno de ellos va a ser el paquete en el que luego realizaremos el cambio de color Que yo en este caso estoy utilizando una escalera real de picas Es decir, tengo el 10JQK y AS de picas Cinco cartas en total Y el otro paquete tendrá el mismo número de cartas Pero restándole una Y serán cartas aleatorias que tengan bastante contraste Es decir, yo aquí tengo bastantes cartas rojas Porque son muy diferentes a las cartas que estoy utilizando aquí Y la negra que estoy utilizando Fijaos que es un número en vez de ser una figura Porque la mayoría de estas cartas son de figuras Esto hará que el cambio de color sea mucho más visual Entonces lo importante es que en realidad el cambio de color Lo podéis utilizar cualquier carta que vosotros queráis No tienen por qué ser una escalera real Puede ser cualquier otra carta que vosotros queráis De hecho no tienen por qué ser cinco cartas Sino que podéis utilizar por ejemplo siete Pero lo importante es que este paquete sea una carta menos Es decir, si utilizamos siete cartas Este paquete tendrá seis cartas ¿Por qué? Porque la primera de las cartas En este caso el AS de picas No se va a cambiar Esto es por el método que vamos a utilizar No nos permite realizar un cambio con la primera carta Simplemente del resto de cartas Pero igualmente queda muy visual Así que yo en este caso tengo cinco cartas Que son una escalera real de picas Y las voy a guardar porque estas no las vamos a modificar Y aquí tengo cuatro cartas Es decir, cinco menos uno Cuatro cartas que son aleatorias Y además generan bastante contrastes Y estas sí que las vamos a modificar Para ello lo que vamos a hacer es colocar las cartas Una a continuación de otras en esta posición Y pegarlas Las pegaremos con un poco de cinta adhesiva Con pegamento de barra O cualquier tipo de pegamento que nosotros tengamos a mano Para colocarlas en esta posición Lo que vamos a hacer es colocar el pulgar En la esquina inferior izquierda Esta esquina de aquí No donde está el número y el valor de la carta Sino en la esquina opuesta Justo aquí Y el dedo medio también en la contraria En la superior derecha Así que tenemos dedo medio y dedo pulgar Y ahora la mano izquierda va a colocarse aquí debajo Y los dedos van a empezar a pasar cartas Primero pasará el dedo índice una Luego el dedo medio otra Y luego el dedo anular otra O con el dedo medio también la podemos pasar Esto hará que las cartas empiecen a salir Pivotando sobre este eje Sobre el eje del dedo pulgar Que está sujetando en la esquina inferior izquierda Eso hará que giren todas las cartas sobre ese eje Y se coloquen en esta posición Fijaos que aquí están todas juntas Y ahí arriba están separadas Esta es la forma en la que los queremos colocar Y pegar una encima de otra De hecho lo ideal es que el límite de la carta Este límite de aquí Contacte con la parte superior Porque luego todo esto que sobresale por arriba Lo recortaremos Así que lo ideal es que salgan de la misma esquina De esta forma Que tengan un poco de espacio Y luego además Que las cartas lleguen hasta el límite superior Justo ahí Para que luego recortaremos Esos excedentes Para que el gimmick Es decir el trucaje especial Sea más pequeñito Así que vamos a empezar a hacerlo Simplemente yo lo voy a hacer Con cinta adhesiva de doble cara Con un pequeño trozo Es más que suficiente Y lo voy a poner justo en el límite Porque el resto nos da igual Que no esté pegado Fijaos que pongo aquí un poco de cinta adhesiva Le quito la película protectora De esta forma Ahí está Y ahora esto está pegajoso Es decir que ya lo podemos pegar A continuación de la siguiente carta Recordad La esquina inferior izquierda Tiene que ser Sobre la que se realice el giro Así que más o menos aquí La pegamos Y perfecto Ya tendríamos la primera Ahora tenemos que hacer lo mismo Con las otras dos cartas Perfecto Ahora ya tenemos estas cuatro cartas pegadas Fijaos que están ahí bien pegadas Y lo que vamos a hacer es recortar Estas partes que sobran por arriba Es decir A partir de donde están cada una de las cartas Por arriba lo recortaremos Y lo mismo Por debajo Estos excesos Los recortamos Genial Como os fijáis Todas las partes que salían Por aquí arriba Todas estas pequeñas Pestañas que habían ahí arriba Las he recortado Para que no sobresalga nada Y lo mismo Con esta parte de aquí abajo Perfecto Ahora básicamente Esto lo que va a colocarse Es en medio De estas cartas de aquí Es decir Tendremos aquí La escalera real Esto lo colocaremos Justo debajo De la primera de las cartas De las de picas en este caso Y eso es lo que generará La ilusión Del cambio de color Pero ahora Tenemos que recortar Toda la parte que va Por aquí dentro Toda esta parte del 10 de picas También La vamos a recortar Porque no nos hace falta Para que luego Cuando vayamos a esconder Este pequeño pedazo Sea mucho más fácil Esconder el químico Así que Más o menos A esta altura Nosotros calcularemos Aproximadamente Por donde creemos Hacerlo mejor Pero aproximadamente A esta altura Recortamos Un pequeño pedazo De todas las cartas Hasta el final Ahí está Y ahora básicamente Ya tenemos Todo el trucaje preparado Simplemente necesitamos Esta pequeña parte Como os fijáis Es básicamente Cuando nosotros Hacemos esta extensión Es esta parte Que se ve Pues es la que vamos a tener Para luego Cubrir Con el as de picas Colocaremos esto encima Cubriremos con el as de picas Y simplemente Tendremos que quitar Esa parte Para realizar El cambio de color Así que De esta forma Se verá normal Y luego al apartarlo Podemos realizar El cambio de color Que es lo que vamos a ver A continuación Para realizar el cambio de color Tendremos el gimmick a mano Y sujetaremos El paquete Con el dedo medio En la esquina superior derecha Y pulgar En la esquina inferior izquierda Iremos pasando cartas Una a una De igual forma Que hemos hecho A la hora de preparar El trucaje Con la mano izquierda Pasando poco a poco Las cartas Así que las separamos Para que se vean Más o menos Con la misma distancia Que el trucaje Y el trucaje Lo pondremos Entre las de picas Y el resto de cartas Lo pondremos por ahí En medio Colocándolo Lo más recto posible Y a veces Cuando preparas el trucaje Se te ve un poco de carta Por arriba O por abajo Entonces lo único Que tienes que hacer Es ir recortando Para ajustar el trucaje Y que no se vea nada Por ejemplo Y aquí he hecho Un pequeño corte Hacia debajo Porque por ahí Arriba de las de picas Se me sobresalía Una pequeña pestaña Así que ya no está Fijaos que he hecho Ese pequeño corte Y luego también He cortado un poquito más Hasta aquí Hasta la esquina Para que no sobresalga Tampoco por debajo Y con eso Es más que suficiente Así que ya podemos Colocar las cartas ahí Esto encima Que de hecho Podemos intentar Cuadrar las cartas Para que se vean Más o menos A la misma altura Aunque realmente Con que esté parecido Es suficiente El as de picas Arriba cubriendo El pulgar viene a sujetar Aquí en la esquina Inferior izquierda Donde está el punto de pivote Sobre el que se han abierto Las cartas Con el dedo medio Índice por debajo Pulgar por arriba Sujetamos ahí firmemente Para que no se mueva Y ahora Parece que estamos Subjetando Estas cinco cartas Completamente aleatorias Aparecen cartas rojas Cartas negras No se ve nada extraño Y lo único que tenemos que hacer Es con la mano izquierda Colocarla encima Con los dedos cerrados Y el dedo meñique Va a contactar En la última de las cartas En este caso En el dos de diamantes Va a contactar ahí Para empalmar Ese gimmick A la vez que lo sacamos El único momento que hacemos Es hacer así A la vez que el gimmick Nos lo llevamos aquí En la mano Empalmado Y eso hace que se realice El cambio de color Lo mejor es que cuando hemos terminado El espectador puede examinar Completamente las cartas Sin ningún tipo de problema Y esto que tenemos aquí Si estamos en una mesa Por ejemplo Lo podemos tirar al regazo Para quedarnos completamente limpios Es decir Tirarlo aquí dentro Nos lo podemos guardar en el bolsillo Mientras sacamos algún otro objeto Con esa excusa O podemos hacer cualquier movimiento Para quedarnos limpios Que nosotros queramos Pero básicamente El cambio de color Es ese Tenemos las cartas así Una a continuación de la otra El gimmick va ahí Justo debajo De la primera De todas las cartas Justo aquí Ahí está En las épicas Se coloca en la posición Perfecta Para que no se note Parece Unas cartas normales Y fijaos lo que ocurre Por debajo El dedo mini que contacta ahí Y se lleva El trucaje Se lo lleva empalmado A la vez que por el otro lado Muestra como ha sido realizado El cambio de color Ahora esto se lo daríamos El espectador Y diríamos Y fíjate que todas las cartas Cambian en una escalera real Ellos examinarían Y ya está Quedamos completamente limpios Cuando vamos a coger la caja Imaginaos que tenemos la caja de la baraja Aquí en el bolsillo Esto lo guardamos Para quedarnos completamente limpios Y ya estaría hecho Este pedazo De trucazo Y bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que te haya encantado Si es así No olvides dejarte un fuerte pulgar arriba Y suscribirte a mi canal Que me ayuda muchísimo A seguir con estos videos Tan increíbles Y de paso Si comentas Participarás en el sorteo De las nuevas Jagler Amigram Una baraja brutal Muy muy limitada Y que ya tienes disponible En jaglercarts.com Por si os interesa Que tienes el link En la descripción Y en las tarjetas Y dicho esto Nos vemos el martes que viene Con más y mejor Chao chao Chao